¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a una reacción más. Estamos aquí en la reacción, señores, a Boruto, ya lo alcancé, bueno, a aceptación de este capítulo que vamos a ver ahora, que tengo entendido que va a ser relleno, pero no sé hasta cuán punto va a ser relleno, así que si me espero más, probablemente me puedo esperar hace una semana, así que no me puedo esperar todo lo que quede el año, porque no estoy seguro cuánto va a ser de relleno, pero pues este capítulo debe ser de Konohamaru, por lo visto, por los avances, entonces dije, ok, pues yo creo que voy a empezar a rellenar desde aquí, así que gente, sin nada más que decir, más que vamos a rellenar a esto y también a lo penning, es que un chingo, vamos a rellenar. ¿En la siguiente? Ah, ok, en la siguiente quiere decir por la siguiente película, oye, va a estar bien cabrón eso. ¿Otro personaje va a estar a la pantalla? Oh, nunca me lo imaginé. Nah, ojalá que, bueno, ojalá que, por eso de Konohamaru el capítulo, porque no quiero que, o sea, que Boruto, ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué estoy diciendo? Perdóneme. Eh, Naruto, pues, ojalá que sí voy a con Himawari, porque no quiero que vuelva a esos tiempos de los primeros capítulos donde siempre los dejaban implantados. Eso. Entendible, pues, que fue Hokage, pero, pues, no quiero que los quede plantados como... Vale, aquí es Hokage con... Sí, pues, está muy bien que esté Konohamaru, porque, pues, después de todo... El Rasengan, Rasengan, pues, este cabrón, pues... ¿Cómo? Hay una... Atrás hay un... Ah, no, 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 aquí, aquí, no es un charingán, ¿no? Dios mío, qué pedo. Ah, no, pues, este personaje, qué pendejo soy, es cierto, cabrón. Uno chica, perdóneme de decir. Mira, al final le cuenta, este... Sí, es el actor... Original, pues... A muchos de los... A los niños les gustaría esto... Verlos. Pero... ¿En serio? O sea... Si a nosotros es más fácil transformarse, ¿sabes? Hasta ni siquiera ocupa que le ponen una vestimenta, él puede mismo transformar su roma también. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, no, pues, vean... Prátale, pues, yo nomás me enfoqué que al... Que con Ogamaru, para que se pareciera al personaje que debería de interpretar, ¿sabes? Es muy divertido así, tal cual, o sea, mucha explosión demás. Sí, pues, supongo que sí, o sea, le quitó un montón de diversión así, o sea, prácticamente es algo que se está divirtiendo, entre comillas, ese editor... Y para parecer, ni eso, ¿sabes? LOL. que va a tener todo bien planeado nada, voy a estar muchísimo mejor obviamente o sea, para todos luego, con los amor y con las pelujas se mira igualito, pero bueno poquito, o sea, sí, pero no se mira como un 80% Naruto mmm, tal pues uuuh, que bueno, que bueno la verga para que hay que alterar pues iremos grabando y todo lo que sea ojalá fuera así de fácil bueno, así es así de fácil, pero por ojalá tuviera dinero o sea, Rafael que mal, güey o sea, pues si venimos para hacer el favor a él no es nuestro que es su trabajo, pero pues que conveniente, ¿no? falta que grabe la escena ahí, güey, güey o sea, tiene una máscara y aparte un cubrebocas que desde el momento que caminan, caminan por el tiempo de correr esos se miran bien épicos o bien épicos, ¿qué piensas que estoy diciendo, güey? que me ataca, 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 me ataca desde cuando tiene la mirada, todo un profesional jajaja jajaja jajaja, lo ponen de fondo jajajaja, si no mames pobrecito, güey bueno, pues no sé si sea muy bueno o muy malo para él, ¿sabes? ah, no, 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 ok es toda una majadilla, pero está abierta ¿qué pasará a tu palito? jajaja creo que no lo va a poder maquilizar como lo maquilizan, como lo maquilizan a Naruto, ¿sabes? ¿está funcionando? lo están, lo van a maquilizan jajajaja loco jajajaja que hermosa, que te vas a encontrar así, güey, no mames, pobrecito bueno, mínimo, es un acto o sea, ¿cómo te puedo decir? un proyecto en familia, ¿sabes? tiempo de calidad en familia loco, el güey dijo que se asustió, o sea, va a aplicar la kamikaze no creo que asimmole, güey le faltan huevos le faltan huevos llegó mi momento, me presento, güey, sí jajaja bien pero explota, ¿no? no, le he cortado LOL no, hombre, conojamos, ¿no, mijo? andale ah, pero el kunai, ok pero si conojamos, ¿qué te pasa? pero fue por eso ah, esto también le sabe, entonces jajaja aaaah, güey a, a, me retrució ¡huy, no! Un celo te voy a destacar, no, porque no visto un vil en el mismo capítulo es algo que aspiras, cabrón ahora acabo con el titulo ah, como me encanta o sea, mucho también así pero es que a la otra forma es como que quizás es infancia uuuh, el dibujo papá rasenga nada, que bonito el dibujo o sea, animación como que un poco de servida como que los frames probablemente lo han invertido muchísimo aquí pero los dibujos están muy bonitos fue muy bien me gustó que cringe como ojalá las cosas puedan hacer así con muchas ganas las imágenes de ella son increíbles que buena verga no, ahora dile no no, por mi cierto obviamente el trabajo de lo ocupan bueno, pues se vieron ganando o sea para hacer la película y le metió en un vergazo al vato y yo eso ay, se acabó no mames ah, que bonito yes yo eso no mames que bonito